Con 31 votos a favor o en contra de la legisladora de futuro Susana de la Rosa y la ausencia de cuatro diputados de Morena, el Congreso local aprobó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, propuesta por la bancada de MC a petición del gobernador electo Pablo Lemus Navarro. En sesión del Pleno, el dictamen aprobado por mayoría también incluye la creación de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable. La diputada de futuro Susana de la Rosa se opuso a la creación de la nueva Secretaría para la localización de desaparecidos porque se hizo en forma rápida sin dar tiempo de escuchar a colectivos de familiares y al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que solicitó que se abriera una etapa de consulta antes de aprobar la nueva dependencia. A pesar de esto, estas voces han sido ignoradas tanto en la elaboración de esta iniciativa como en su dictaminación. Tan es así que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAT, anunció por redes sociales que entregó el pasado 9 de octubre a este Congreso un escrito solicitando un proceso de parlamento abierto, el cual aún no ha sido notificado a esta diputación. Es decir, omitieron darle trámite a una petición que pretende sumar a una propuesta construida para la mejora y beneficio de nuestra comunidad. El legislador de Agamos, Enrique Velázquez, votó a favor del dictamen en lo general, pero se opuso en lo particular ya que no está de acuerdo en que la nueva Secretaría tendrá bajo su cargo al Centro de Videovigilancia del C5 Escudo Urbano lo que puede ser riesgoso. Incluso dijo que la nueva Secretaría puede duplicar funciones con otras áreas de gobierno. Nos damos cuenta que entonces se quiere hacer una reforma que pretende, sobre todo, hacer una, como un CISEN, una supersecretaría que permita investigar y tener control de, y sobre todo tener control de los sistemas de información. Se controlan los C5, los C4, y creo que eso no es lo que está planteando, pero bueno, como yo ayer lo dije, tenemos palabra. Yo siempre he pensado que los gobernadores tienen una visión de lo que quieren y lo que necesitan para atender problemas sociales, pero ya lo votamos en lo general, pero es imposible votarlo a favor de lo particular. Las bancadas del PAN y del PRI respaldaron la nueva Secretaría que tendría el próximo gobierno estatal al señalar que son una oposición responsable y desean que al siguiente gobernador le vaya bien en su estrategia para reducir la desaparición de personas, dijo la legisladora del PRI, Hortensia Noroña. Felicitamos a la fracción de Movimiento Ciudadano y por supuesto que no estamos descubriendo ningún hilo negro ni faltando a la probidad de la discreción el saber que este es un tema de interés del gobernador electo, lo cual nos da gusto porque quiere decir que el tema de la seguridad será fundamental en un eje para su gobierno. La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, les pidió a las próximas autoridades que no echen las campanas al vuelo al creer que con la nueva secretaría se resolverán los problemas de inseguridad pública y la desaparición de personas en el Estado. La bancada de Morena actuó en forma dividida. Los diputados Tomás Vázquez, Mayra Zarate y Misraín Alonso votaron a favor. Sin embargo, el coordinador de la bancada, José María Martínez, y sus compañeras Yusara Canales, Leticia Pérez y Ángela Gómez, se ausentaron de la sesión y no votaron. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.